¡Vamos Marquitos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Minut 15 i Rafinha fa el primer a passe de Bussi. Valdu... ¡Tornar a Rafinha! ¡Gracias! Mitja part, es manté l'1-0 de Colt de Rafinha. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Marquitos! Mucho más que hacer ahí todavía, y bueno, voy a seguir trabajando para ayudar más a las personas.